Chuy Chávez Con guaraches y sombrero Y mi guajito colgado Saliendo muy tempranito Con mi machete en la mano Con mi camisa rompida Y mi pantalón parchado Limpiando mi parcelita Para ponerme a sembrar Con un par de bueyes brutos Y los tenía que amansar Muy poquito me quedaba Apenas pa' maltragar Mi madrecita llegada Aguantando aquel solazo Con su morralito al hombro Caminando a pie descalzo Ella sonriendo decía Vénganse a comer un taco Y un saludo a mi compa El perro de la romera Que también anduvo parchadito Y sin guaraches Allá por mi lindo Michoacán Con las manos empolvadas Con las manos empolvadas Nos poníamos a almorzar Los frijolitos de la olla No alcanzábamos pa' más Era perra la pobreza ¿Cómo poderla olvidar? Ahora que me encuentro lejos Me acuerdo de mi ranchito Donde pasé yo mi infancia Pero me sentía muy rico Porque tenía yo a mis padres Junto con mis hermanitos Me vine a Estados Unidos Según yo a buscar riqueza Dejando lo más valioso Ya muy tarde me di cuenta Que yo tenía un gran tesoro Y allá en el cielo se encuentra Los que me estén escuchando Esta es la pura verdad Te vienes dejando todo Acá al norte a trabajar Los que tengan a sus padres Cuídenlos hasta al final Cuídelos hasta al final De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón Me están besando dos años, el cuerpo se me cansó Tal vez se acerca el momento, que habré de decirte adiós Cuando ya no esté contigo, quien tus mejillas besó El que a veces te abrazaba, y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó Si un día recuerdas a viejo, que se preocupó por ti Y de él quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí A tu madre, pígame uno, de tanto es que yo le di Hijo, pígame un beso a su madre No se lo pide a su madre Mira por donde caminas, que no resbane tu piel Procura seguir mis pasos, donde firme caminé Mi vida topa con piedras, con las que yo trapecé Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios Y quisieras abrazarlo, para demostrarle tu amor Los besos que eres a tu hijo, acá recibo yo Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Y de él quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí A tu madre, pígame uno, de tantos que yo le di Gracias Gracias Voy a caminar Voy a alegar Para ver si así, para ver si así, para ver si así No puedo yo enviar Puedo hacer que el viento, y vuelva para siempre Puedo hacer que el viento, y vuelva para siempre Puedo hacer que el viento, y vuelva para siempre Puedo hacer que el viento, llegue hasta mi vida, un amor verdadero Y si alguien te pregunta, ¿a dónde me dijo? Tú diles que me fui, sin saber siquiera, para dónde ir S haber venido por ti, y voy a caminar Voy a alegar Para ver si así, para ver si así, para ver si así ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.